a las 2 de la mañana y cuando yo vine aquí ya estaba todo prendido todo ya estaba quemado ya no había nada que hacer ok entonces dime que funcionaba que tú tenías aquí que funcionaba tú eres el dueño de la carnicería cuántos locales más o menos habían 4 estaba bruna ellos tenían una cafetería louis vendía ya en la otra esquina se quemaron cuatro locales vemos que perdiste todo en la carne los freezers se quemó el local todo que tú crees que tú crees que pudo haber pasado ahí que tú que tú crees que pudo haber sido bueno vamos a lo que lo único que tengamos que hablar es que fue la con la corriente porque ellos no tienen a la 2 de la mañana batalla en estos negocios haciendo más y aquí no es como aprendido no hay nada aprendido qué tiempo tenía tú laborando ya en esta carnicería tres años la pérdida cuánto asiente más o menos con todo por parte tuya parte mío pedí yo como 150 mil pesos entonces hasta ahora tú piensas que pudo haber sido la luz por ahora a qué hora pasó eso a las 2 y media de la mañana yo acabé de o sea fue el que me despertaron lamentablemente se quemó todo qué perdiste ahí que se te quemó de todo, de todo, de todo, frizz, nevera, hay cancillas todo, de todo lo pérdida no tiene un estimado más o menos de cuánto pudiste haber por dónde anda la pérdida más o menos de 100 mil pesos por ahora de 100 mil pesos arriba no, más o menos no, a mí se me quemó todo ayer hice una inversión casi de 18 mil pesos y todo se quemó entonces a ti este quemó también vemos que se quemó mercancía como qué más o menos entonces me quemaron muchos avocados tenía todos los tajas de dulce, de colchado, de leche, de leche con piña, leche con coco tenía muchos productos se quemó todo todo se quemó esto fue a qué hora Luis esto fue a las 2 de la madrugada entonces ¿qué tiempo tenías tú ya ahí con este negocio? no, yo tenía 20 años ya o sea que ya tú prácticamente mantuviste tu familia con esto y estabas pagado 28, tengo 70 años y me estaba defendiendo de eso porque, imagínese, ya yo no puedo agarrar un colínico, agarrar un machín ¿qué tú crees que pudo haber producido este incendio? para mí eso fue un coche de subido de la luz